Hola chicas, chicos, perdonadme que estoy aquí un poquito tosía, eh, pero es que resulta que mirad, el trípode se me ha roto, el único que tenía, pequeño, se me ha roto, una de las patas, no sé si es esta, mirad, veis, se me, se le sale, las patas ya están flojas, ya están, que se salen, que se aflojan, se salen, eh, le pone el móvil lo alto y hacen así, a ver si alguna me podía ayudar y ponerme, me ponía abajo el link del trípode de estos que se iban, que sean universales, vale, yo tengo un Blackberry, ay, un Blackberry, por Dios, un Samsung Galaxy Express, vale, si tenéis alguna idea de cuál es el trípode que le viene bien, por favor, me encantaría que me lo pudierais decir, mirad, veis, la pata se queda ya inclinada y todo, eh, mirad, se sale que ya no se puede poner ni el móvil lo alto, aquí lo tengo el móvil puesto, fullero, de cualquier manera, porque es que no tengo donde ponerlo, eh, estoy grabando el vídeo, para deciros que os echo mucho de menos, que no he subido vídeo porque el móvil lo tengo regular, regular no fatal, eh, ni me deja teclear los números, las letras, se me va el teclado para abajo, montones de cosas, porque si me voy a poner ahora aquí explicado lo que le pasa, pues no, no sé, pues el móvil no es viejo, verdad, que tengo, llevaré menos de un año con él, por ahí andará, eh, que he hecho el vídeo para deciros que estoy aquí, que estoy bien, que no, que no, que me habéis mandado muchos mensajes, que, que me pasa, que no estoy subiendo vídeos, me mandáis muchos mensajes privados, que no me pasa nada, lo que pasa es eso, el móvil, que no está bien, y luego el internet, hemos tenido también el internet mal, y, mmm, ayer nos antien nos pusieron, eh, no hemos cambiado de compañía, porque con la que estábamos, a nosotros nos ha ido muy bien, eh, los chicos son encantadores, pero lo que la compañía a nosotros, el internet no nos iba bien, desde el principio, eh, eh, jeje, bueno, y aquí estoy, que era para mandaros saludos, que no sé si el vídeo se va a subir ni siquiera, es que no lo sé, porque es que como está el móvil de la manera que está, pues, tampoco lo sé, eh, yo he intentado de grabarlo, por lo menos, tengo vídeos que subir, mirad que tengo uno de los productos terminados, que tengo por ahí más cosas, pero como está el móvil de la manera que está, es que no me ha terminado ni a grabarlo siquiera, porque no sé si se va a subir, y lo que tardará en subirse, porque a lo mejor este vídeo, si tardará dos o tres minutos, no sabemos si algo tardará dos o tres días en subirse, o porque me están tardando los vídeos un montón en subirse, mirad el look que tengo hoy, acabo de arreglarme, que voy a, al Mercadona, y a la veterinaria, mirad, la sombra que tengo puesta, que es esta, que la otra vez, os comenté que no me gustaba, porque pigmentaba, no pigmentaba mucho, eh, pero he cogido un truco, mirad esta, veis, esta, esta de la marca Yesensi, el número 3, 0-3, mirad, veis, espero que me veáis bien, espero que me veáis bien, pero le he puesto esta sombra en crema, Estal Essence, Estal Dye, Long Lasting, es de Sandow, veis, esta, que es el número 0-1, me la he puesto abajo de base, que mira como está ya la pobre, pero la verdad es que a mí me gusta mucho, como me veías, porque se queda fija, luego te pones en lo alto otra sombra, y te dejas sequer mi mente más, verdad, de la tala, puedes poner sola, también, porque yo también a veces me la he puesto sola, sin sombra en lo alto, eh, bueno, que espero que os guste, mirad el look, que bonito, eh, espero que os guste, y que os mando muchos besos, que quiero que sepáis que os echo mucho de menos, la verdad, que os echo mucho de menos, pero no es, es que ni me da tiempo perdonarme a todos los vídeos que me puedo, que me estoy perdiendo, porque no tengo tiempo tampoco, con mi trabajo y equis, pues no me da tiempo de veros a todas, eh, espero que me perdonéis, voy muy lenta en los vídeos, ya os he dicho que por mi trabajo y equis cosas, pues no puedo, la espalda llevo una temporada que con la espalda estoy incapaz, no me puedo poner mucho en el ordenador tampoco, eh, porque la espalda no me deja, pues en el momento que estoy un rato en el ordenador, me tengo que agitar, porque la espalda me duele mucho, eh, con que espero que me sepáis, perdonad, ya sabéis quiénes sois todas, y, eh, espero que me perdonéis, eh, venga, besitos, y que ya sepáis, ya sabéis, os echo mucho de menos, y que os quiero un montón a todas, eh, y a todos, venga, me despido, pues no sé si el vídeo se va a subir o no se va a subir o qué va a hacer, eh, venga, besito, le voy a mandar, le voy a dedicar el vídeo, le voy a poner saludos, eh, venga, besito, otra vez, venga, chao.